Que te escucho a ratos, debe ser un minutito A ver si ahora te escucho mejor Vale, ya estoy Hay alguna cosa nueva, puede ser Un invernadero ¿Un invernadero? Sí, con tomates Hay tomatillos ahí Qué guapo tío Aquí en la casa Sí Ah mira la gallina Esto no estaba ayer Sí, eso es otro juego, eso no lo puedo poner Ah sí Ah para no llegar a verlo Ahora te veo Uy que va Balagueado esto Te veo el territorio a trompicones Sí Esto es lo de las rampas Voy a guardar este Abre la puerta de dentro Voy Corre Ah para acá ¿Cuándo te la abro? ¿Por aquí? No Ah para la pequeña Ah para la pequeña No es verdad Corre ¿Ya? Sí Me va a ver si se ha ensuciado mucho Se ha ensuciado un pelín Que pero el trastor no estás haciendo Eso se quita el logo Sí Vale Me va a ayudar Cierro aquí ¿Qué? Eh Ya 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 Vamos a abrir el trastor Vamos a abrir el trastor Ahí fue con trastor El trastor El trastor La entrada Tendré que poner ya El trastor este hay que limpiarlo también es en el tanto yo creo no si yo he dejado la huella ahora es normal porque está bajando si al principio la he dejado pero luego ya no lo guardo este para atrás o lo aparto sí sí ahora ahora vamos ah 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, ahora parece que ya no hay lag. Bueno, parece. Tengo que frenar porque ha salido corriendo y se iba para arriba de todo. ¿Dónde está la sembradora? ¿Dónde está la sembradora? ¿Dónde está la sembradora? ¿Dónde está la sembradora? Sí. Este barro es lo que tiene. Voy a coger un caramelo. Está encendida. Ahora está apagado. Ah, ha entendido. ¿Otra? Está encendido el trastorno. La sembradora no se enciende. Sí se enciende. Tío, ¿qué caramelo es este? No, lo escuchas. Escucha ese ruido del trastorno, ¿verdad? Sí. ¿Qué tiene la sembradora ahí? Ah, ahora se ha abierto algo. De la sembradora. A ver... A ver lo que tiene. Porque esto hay que rellenarlo. Tío. ¿Me voy con el glace? No, nada, nada. No... No me importa. Voy a probar ahora. Tiene un montón de semillas. De momento, creo. Pero es la semilla marrón y una cosa blanca. También. Esto... Esto se ha sembrado ya. Yo creo que lo he sembrado yo. Esto, ¿no? Yo no he sembrado nada, eh. Desde ayer por la mañana. Yo no he sembrado nada, que yo recuerde. Esto se ha sembrado, pero no. Sí, esto lo sembramos, yo creo que es. Eh... Segar, sí. O sea, recogerlo, sí. Yo recogí uno... Un terreno entero de estos. Y luego, eh... Plantar, no hemos plantado nada. Vaya. No vamos a plantar, creo. Tío, me encantan estos árboles, tío. Epa. Voy a comprar el terreno. Bueno. ¿Voy a ver los primeros, no? Esto... Lo he dejado fuera. Esto lo puedes coger. Ok. Esto. Esto. ¿Qué es esto? Lo que has lavado. Lo que has lavado. Eso, sí, eso... No, eso está en el sitio, fijo. No se puede mover. Ah, vale. No, eso está en el sitio. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Tú tienes dos opciones. Ooooooh. Coger el coche... O esperarte. Sí que coja el coche, si quieres. Te has dejado un trastorno encendido acá. Y este no lo tocao. Sí, pero en cuanto has abierto la puerta se te intentó por el sensor. Ah, tócate los pies. Pero eso te he dicho antes, has encendido la luz. Cérreme la puerta, anda. Tú que coges tu coche de los que hay en casa ahora. Cierra la puerta. Y sale rápido, ¿va? A ver. Vale, al otro lado. ¿Le he dado? A ver, coja. Sí, sí. Sí, sí. A ver, coche. Pójate un coche. A probar el coche. A probar el coche. Está bien. Es un coche. No. No. No, no, no. No. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 este abarca mucha mucho campo hoy o yo vamos a ver el camión me pongo en el camión dice hecho para lante y es que no te escucho bien ahora que sí ya vale veo más segura la furgoneta que el otro para montarme ahí la verdad es que me vas a robar el puto coche este que hay aquí ya ahora hay uno detrás arranca hola que hace que hace que ha hecho tío yo no ha sido el coche ese es que está ahí madre mía y ahora la furgoneta a ver si la levanto no 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 tú no puedes tener eso pero ni uno ni otro va a ser me coja la cosa de ver se va a caer la cacha pero dónde está el coche te vas a cagar tú 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 te vas a perder a mí te vas a ser segura madre mía te vas a cagar te vas a cagar tú te vas a cagar tú te vas a cagar tú Gracias.